Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, soy Espony y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión estamos de enhorabuena porque se viene parchecito y ya sabéis que me encanta ver los parchecitos con vosotros. Vamos a comentarlo, acaba de salir la información prácticamente, es simplemente de la página web japonesa, la he traducido al castellano. Van a ver varios errores, pero bueno, yo más o menos me las he apañado para saber más o menos qué es lo que es y os lo voy a explicar para que vosotros lo tengáis claro. Ahí yo creo que lo veis perfectamente. Nada chicos, parchecito va a entrar el martes día 9 como podéis ver a las 16 horas. Esto a las 16 horas supongo que es en Japón, entonces en cada país va a ser la hora que suelen entrar los parches y se viene un parchecito bastante, bastante guapo en el que vamos a tener mucho, mucho que probar y vamos a ver, la lástima es que todavía no han metido lo de las licencias ex, pero bueno, creo que eso lo van a meter directamente cuando cambien de Season. Bueno, como dice siempre, también de corrección de errores, corrección de texto, nada importante. Vamos a la chicha, gente, vamos a la chicha Metagross, ¿vale? La traducción dice, he reentrenado todo desde mi cuerpo de hacer hasta las puntas de mis cuatro brazos. Bueno, el chistecito de esta gente. Básicamente le suben a sus stats base tanto defensa como defensa especial. Para mí, bajo mi punto de vista, yo le habría subido también unos 500 de vida. Yo también le habría subido unos 500 de vida, no sé si sería pasarse, pero yo le habría subido con todo el descaro 500 de vida, pero bueno, está bastante bien. Le han subido 45 de defensa a level 15 y unos 40 de defensa especial a level 15 también. Algo que se va a notar va a ser prácticamente como llevar un ítem más, pero bueno, tener en cuenta, chicos, que al final en este juego la defensa especial se nota menos que la vida. La vida se suele notar más, así que yo también le había metido un buffito ahí en la vida. Pero bueno, vamos también a gruesos porque han buffado los escudos y eso quizás ya sea suficiente para hacer que el bueno de Metagross pueda tanquear y hacer sus cositas. TPX, vale, esto intuyo yo que es básicamente la habilidad que nos ponemos el escudo cuando somos el Beldum, ¿vale? Le han aumentado el escudo un 100%, es decir, es el doble. Yo he estado jugando mucho Metagross y jugabas contra Mewtwo y dices, pero si se pone Mewtwo y que es un ofensivo se pone un escudo el doble grande que el mío. Bueno, pues con esto lo vamos a igualar. También el ataque potenciado que hacemos después de ponernos ese escudito tiene un 30% más de daño, lo que nos va a permitir smitear un poquito mejor que tiene un Smite malísimo este Pokémon, así que ya vamos a poder tener un poquito más de presencia en línea. Ya os digo que no mucho, esto no va a cambiar mucho. Vamos a pegar un poquito más, aguantar un poquito más, pero no va a cambiar mucho. La fase de línea va a seguir siendo mala porque no tenemos nada básicamente. Vale, ahora vamos con el Puño Meteoro, que lo buffan, le quitan 3 segunditos de cooldown. Recordad que los autoataques potenciados de Metagross resetean cooldown, por lo tanto ya 8 segundos es algo muy, 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 muy asequible. Vamos a poder estar spameando esta habilidad si llevamos un poquito de velocidad. El ataque también le aumentan la cantidad de escudo en un 20%. No sé si es suficiente realmente, no sé si es mucho la verdad, porque esta habilidad para conseguir el escudo es un poquito más complicada, pero la duración del escudo se la pone en 2 segunditos más, que esto realmente no lo vamos a anotar mucho, porque normalmente el escudo te lo acaban quitando en menos de 3 segundos. ¿De acuerdo? Siren no Suzuki, vamos, cabezazo Zen, le quitan un segundito. Creo que esto no va a cambiar mucho la habilidad, creo que esto no va a cambiar mucho la habilidad, si acaso un poquito la build de Metagross, pero yo no estaba jugando cabezazo Zen. Bueno, el que esté jugando cabezazo Zen, un segundito menos, pero bueno, yo creo que esto no se va a anotar demasiado. Giro bola la bajan de 5 segundos a 4 segundos. La cantidad de daño la aumentan en 30% y la cantidad de escudo en un 30%. Tener en cuenta que giro bola sí que es un poquito más sencilla de conseguir más escudo, la vamos a spamear más y la duración del escudo dura de 3 segundos a 4 segundos. Creo que giro bola ha mejorado muchísimo. También golpe cometa, o sea, el puño meteoro también mejora bastante, pero creo que han bufado más giro bola que lo que es el puño meteoro. Habrá que ver, habrá que testear todo, testearemos todo. Creo que giro bola lo llevaremos con un habil un poquito más tanque, un habil un poquito más tanque, mientras que el golpe cometa sí que llevaremos un poquito de velocidad de ataque para conseguir resetear antes ese puño cometa. Y, o sea, joder, estoy leyéndolo en castellano, ahí en la traducción, pero bueno, ya sabéis, el puño meteoro creo que lo llevaremos más con velocidad de ataque para resetear. Al final llevar para resetear giro bola que tiene 4 segundos velocidad de ataque, no sé cuánto nos rentará. Pero oye, también lo probaremos porque lo mismo estamos spameando el giro bola constantemente, spameando escudos y somos un Pokémon bastante, bastante molesto. Y la siguiente habilidad, el Dengifuyu este, que bueno, que básicamente es el Leviton. Le han reducido 2 segundos, lo que lo iguala al cometa, lo iguala al cometa y le han aumentado la velocidad en un 20%. Parece una estupidez, pero esta habilidad a mí me gusta bastante. Yo la estoy usando actualmente, la habil que estoy usando de Metagross, de hecho os voy a traer, bueno, ya no lo voy a traer el vídeo, porque me esperará que salga el parche y directamente os traigo vídeo con la habil óptima para Metagross, pero la habil que yo estaba utilizando con él era Leviton junto al puño cometa, así que por 2 segunditos menos de cooldown le viene bastante bien. Tener en cuenta que cuando lanzamos el Leviton, dura bastantes segundos y tenemos una reducción de daño de un 30%, así que nos hace aguantar un pelín más este Leviton. Y el movimiento Unite, que por supuesto le han reducido en un 16% la energía que necesitas para recargarlo, han aumentado el daño en un 30% al primer objetivo que golpeamos y si creamos lo que es el daño este del muro que hacemos, también en un 20%. Por lo tanto, el movimiento Unite, aunque sigue siendo bastante fácil de countear, de que te lo eliminen o de que al final no acabe saliendo este movimiento Unite, si somos pacientes y lo tiramos bien este movimiento Unite, ahora va a ser más ofensivo. Vale, gentecilla, el Zacian, el Zacian que está completamente estúpido, todavía no borran las licencias exas, así que este nerfeo se le agradece, le bajan el daño base de 190-560 a 160-530 del level 1 al 15 de manera progresiva y esto que veis, tasa de puntos vitales, es un error en la traducción, yo ya he comprobado los datos reales de Zacian, así que sé lo que es, es la tasa de crítico, lo que me parece espectacular. Este es el nerfeo que se va a notar en Zacian. Ahora, hasta nivel 4, no tiene 5% de crítico, tiene 0, era muy problemático, Zacian te daba 3 autoataques, te saltaba un crítico a level 2, level 3 y te mataba, te ganaba la línea, te anotaba, se llevaba los Altaria y era un snowball de que ya te sacaba 3 níveres este Zacian y no podías frenarle. Bien, ahora, hasta level 5 no va a tener crítico y a level 5 va a tener 5%, no va a tener 15, lo que le han reducido muchísimo, un 15% a partir de level 9. Le han bajado muchísimo el crítico y se agradece. Luego también le han nerfeado la reducción de movimiento que hace el tercer ataque básico de los ataques que tiene, ya sabéis que cada ataque de Zacian hace una cosa, pues el tercero ralentiza. Le han bajado en un 5%, no sé si se notará mucho, pero sí que se nota que va a durar en vez de 2 segundos, un segundo este efecto. Y luego, por contraparte, pues le han bufado la garra metal en un 20% del daño, es una habilidad que prácticamente no se está usando, yo chequeé hace muy poquito los win ratio y se está jugando prácticamente espada santa con agilidad o espada santa con cara a Antonia. La verdad que lo que menos se está jugando es la garra metal, pero hay también muchos jugadores de garra metal, sobre todo cuando hay bastantes Pokémon de rango, es una muy buena habilidad, así que lo nerfean, pero a su vez le bufan la garra metal para que se puedan utilizar un poquito las dos builds. Este nerf me encanta. Vale, continuamos con Pukrin, que es básicamente ese Wigithub. Le suben el canto, los efectos de defensa y de defensa especial que reduce, se los aumentan en un 10% y duran un poquito más. También la reducción de velocidad de movimiento. Este buffo me encanta. En el plus también se lo aumentan. Simplemente le aumentan lo que es la duración, no le aumentan la bajada ni la reducción de movimiento. Me gustaría que sí que lo hiciera, pero bueno, no lo hace. Buffan también tanto el brillo mágico, que no se está utilizando prácticamente, ¿vale? Le buffan un poquito el daño, así que a ver qué tal queda. Vale, y ahora vamos con Lapras, gente. Le nerfean el rayo hielo en un 20% el daño que hace en el suelo. Prácticamente el rayo hielo se estaba jugando con la top build. Ya os he dicho yo que es una habilidad que es muy, muy, muy opresiva. Yo la jugaba más por el CC que por el daño, ¿vale? Por el CC que te aporta más que por el daño, pero el daño también era bastante, bastante molesto. No sé si este nerfeo matará rayo hielo o simplemente por el CC que te aporta ya es suficiente o se usará el rayo burbuja de nuevo. Mizuno, chicos, Mizuno yo creo que es, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que es hidropulso, pero no estoy seguro, ¿vale? Es porque el daño de la primera ola se ve reducido en un 12%. Me imagino que será el hidropulso, ¿vale? El primer pulso pega un 12% menos, el resto va a seguir pegando lo que pegaban antes. Es un pequeño nerfeo a ese hidropulso. Si es hidropulso, volverá quizás el canto mortal a aparecer un poquito más. Si es canto mortal, dar por hecho que esa habilidad está literalmente muerta. Vale, y ahora le han subido al movimiento Unite, lo han nerfeado. Básicamente es un movimiento Unite muy potente y lo han nerfeado, ahora necesita un poquito más de energía para poder recargarlo, algo que me parece lógico. Los movimientos Unite que son muy potentes tienen que tener menos cooldown. O sea, no, más cooldown, perdón. Vale, y ahora vamos con Dodrio, el ágil por excelencia. El ágil que desde que salió el colgante carga está súper potente y le han nerfeado la cantidad de daño del pico taladro en un 10%. No sé si esto se notará mucho, pero bueno, al final se agradece. Yo creo que Dodrio va a seguir reventando a los carries, pero quizás no tenga tanta facilidad para wansotear a pokémons que teóricamente no debería poder wansotear como pueden ser, yo que sé, un metagros o pokémons así más equilibrados. También le nerfean en un 5% la cantidad de aumento de daño de ataque que obtiene con el movimiento Unite, un 5%. Yo creo que esto, sinceramente, no se va a notar. Si acaso lo del pico taladro, pero yo creo que es lo del Unite no se va a notar, la verdad. Vale, y ahora vamos con otro buffito que me encanta. Buffito a Nymphia, que no es ni más ni menos que Sylveon. Ya lo he dicho muchas veces últimamente porque yo a veces juego Sylveon, la Sylveon tanque me gusta mucho. Y bueno, le han buffado el daño de ataque especial, de acuerdo, ahora mismo está de 50 a 680, pasará a ser 70 a 720 del nivel 1 al 15 y por fin, por fin, buffan el movimiento Unite, que para mí es uno de los peores movimientos Unite del juego. O sea, no es que sea la gran cosa, no es mal movimiento, pero claro, tiene tanto cooldown este movimiento y no es tan decisivo como que para que tenga sentido ese cooldown. Es un movimiento que no es tampoco aparentemente roto. ¿Cómo puede tener tanto cooldown? Bueno, pues le han bajado en un 20% la energía que necesitamos para poder recargar este movimiento Unite y ahora hacemos un 20% más de daño, lo que hace que ahora mismo Sylveon sea un poquito mejor que antes. Y ahora vamos con un buffito que me da bastante, bastante miedo, chicos. Sí que es cierto que Gardevoir no es el mejor Pokémon del juego, pero es un Pokémon que es para jugar en stacks, Pokémon para que los compañeros le defiendan. En 5 contra 5 es una bestia, ¿no? Si tú juegas solo Q con Gardevoir, no te defiende nadie, no vas a hacer absolutamente nada porque te vas a morir 2.000 veces. Le buffan el teletransporte que es la habilidad del Ralts, 2 segunditos, no creo que vaya a tener ningún tipo de trascendencia, no va a hacer que tenga mejor fase de líneas Gardevoir, pero una vez que Gardevoir sea level 9 y tenga el movimiento Unite, ojito, porque la cantidad de energía que requiere ahora va a ser de un 20% más. Cuidado con las Gardevoirs, con Energáfono, porque se acaban de convertir, si no me equivoco, en Delfox, así que imaginaros, imaginaros si Delfox son molestos, imaginaros, porque Gardevoirs ya no necesita más daño y las habilidades hace daño de sobra, lo único que necesita es tener el Unite para tirar el Unite en la teamfight y hacer sus habilidades y reventar. Ahora va a tener el Unite cada menos tiempo y eso hace que sea un Pokémon todavía más peligroso. De acuerdo, gente, y ahora vamos con Cinderace, que le bufan también, es un personaje que le gusta mucho a la gente, a mí me encanta, la verdad, no lo estoy jugando porque, bueno, ya sabéis, está el meme de los Cinderinias, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, risitas. Vamos a ver, la segunda habilidad que le bufan, obviamente, es el Amago, le sube la velocidad de movimiento en un 15%, me parece espectacular, me parece espectacular, yo ya había estado probando esta habilidad y me había llevado bastante buenas sensaciones con ella, así que creo que con este bufo juego lo que juegue con Cinderinias, voy a jugar siempre el Amago a partir de ahora, por lo menos para testearlo, traeremos vídeo en el canal, y la otra habilidad que sinceramente he buscado traducción, no la he encontrado, puede ser, puede ser tanto patada ignia como puede ser balón ignio, de acuerdo, puede ser cualquiera de las dos habilidades, yo si tuviese que poner la mano en el fuego, pondría por, lo pondría por patada ignia, ¿por qué? porque aumentarle un 30% de daño a patada ignia realmente no se va a notar mucho y bueno, sería un pequeño buff, sería un pequeño buff para patada ignia que es una habilidad que su función no es hacer daño sino reposicionarnos, aportar un poquito de CC en el uno contra uno y darnos sobre todo esa velocidad de ataque que nos haga reventar con Cinderace, pero bueno, si le aumentan un 30% el daño y también en un 100% va a pegar el doble con esas quemaduras que ponemos con esa patada ignia pues va a ser un pelín más de daño si este buffo es a balón ignio ya sabéis que yo soy el que siempre ha dicho que el gameplay para mí de Cinderace es patada ignia siempre porque es como entiendo que funciona el personaje pero obviamente si llevan buffando le han buffado ya dos veces seguidas el balón ignio si ahora este buffo también es para balón ignio que han aumentado en un 100% la quemadura y en un 30% el daño del balón que ya pega mucho cuidado eh cuidado porque ahora porque el balón puede ser literalmente one shot así que cuidado lo testearemos espero que sea buffo espero que sea buffo a patada ignia sinceramente y si es a balón ignio sí que sí que creo que aquí ya el balón ignio va a empezar a pegar demasiado duro como para no piquearlo sinceramente vale y el último pokemon que aparece en el parche que vendrá el día 9 es cera hora de acuerdo el bolt change el voltio cambio le aumentan la cantidad de daño en un 20% y en un 13% el el voltio cruel vale no tiene más otro pequeño buffo a cera hora que sinceramente yo no creo que esté mal es un poco simplemente está en desuso pero que cuando yo lo uso siento que está bien que está decente no está roto pero no está mal y cuando veo hacer ahora las partidas igual no siento que sea un pokemon que no haga nada pues nada gentecilla esto ha sido todo por hoy el parche que va a entrar el día 9 que opináis vosotros que es lo que más os ha gustado la verdad es últimamente chicos hay que reconocer que los parches están enfocándose se están enfocando muy pero que muy bien están levantando están levantando lo que parece que está pobre no están metiendo cosas que no tengan sentido porque hay veces que meten cosas que dices tío esto porque no te he sentido la verdad es que últimamente todo está teniendo bastante sentido me gusta bastante el buffo de sylvion que está bastante desaparecido desaparecida de la escena y me gusta muchísimo ese nerfeo de los críticos de zazian que creedme eso se va a notar pues nada gente este sería el vídeo ya sabéis un fuerte like os quiero leer en los comentarios que opináis vosotros de todo lo que hay por este parche y nada por supuesto no olvidéis suscribiros estaremos por aquí trayendo a partir del día 9 todas las builds probando todos los cambios del parche para que veamos cómo va a influir este parche en el meta no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao